Con el objetivo de garantizarse que los beneficiados del Programa de Abastecimiento Institucional reciban el mejor alimento en el tiempo y lugar acordado, el Consejo Nacional de Producción realizó 1,394 inspecciones a suplidores del PAI. La inspección cubrió 243 empresas en el seguimiento de buenas prácticas de manufactura y 1,151 en la verificación de las condiciones de los productos en los puntos de entrega a los clientes. Además, se inspeccionaron 65 agroempresas que están en proceso de ser inscritas para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en sus instalaciones. En la zona norte se verificaron 46 empresas. Además, se llevaron a cabo inspecciones en puntos de entrega para verificar la calidad del servicio que brindan. En la zona norte se evaluaron 95 empresas que entregan en escuelas y colegios, a 15 centros educativos y a 7 puestos policiales. Los criterios que se evalúan en los puntos de entrega fueron la calidad de los productos, la temperatura de entrega, condiciones de transportes, condiciones de empaque, limpieza de las cajas, cumplimiento del pedido y presentación de la persona de quien hace la entrega. Con estas medidas se buscan que los beneficiados, entre ellos estudiantes, reciban los alimentos en mejores condiciones. Gracias. 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 Gracias.